Gente de algunas maquinadoras, gente que hacen trabajos, trabajos domésticos, que trabajan en pequeños comercios, son empleados, son obreros. Entonces, en ese sentido es como les estamos dando la garantía de que puedan sus hijos tener acceso a un costo gratuito para que puedan tener educación. ¿Hay proyectos para abrir más cáliz aquí en Matamoros? No, de momento no, yo creo que con eso podemos dar una cobertura por lo pronto de lo que se requiere porque hay muchos jardines de niños. El mismo sistema tiene una dispersión de logística territorial en todo Matamoros. Entonces, hay muchos pre-kinder. Aquí en Matamoros tiene su matrícula. Entonces, el DIF es una institución coadyuvante a los que menos tienen. Estos son proyectos que están enfocados directamente con la educación que usted siempre ha dicho y siempre le va a aportar siempre a la educación de lo mío de Matamoros. Yo creo que debe ser lo fundamental el dejar los cimientos de la infraestructura básica y social y luego también ayudar mucho a los maestros para siempre estar invirtiendo recursos de los mexicanos para que siempre estén actualizados en sus conocimientos, para que hagan bien la enseñanza-aprendizaje. Entonces, necesitamos estar enfocados en esa matriz, que eso vamos a llamarle que es lo fundamental. Lógicamente, tenemos muchas necesidades en las ciudades, en los estados, en la nación. Pero si nos enfocamos todos en lo que gobernamos en la parte de la educación, podemos generar un mejor lanzamiento de futuro para las venideras de sus generaciones. Alcalde, ¿el ayuntamiento puede intervenir de alguna manera para abrir nuevas universidades? Porque hay muchas primarias, pero universidades públicas o de gobiernos hay pocas. Ahí va, yo traigo la intención, ya lo he comentado, de plantearle, de hecho ya lo platiqué con el futuro gobernador electo, el doctor Américo Villarreal Guerra, para que se instituya y sea la, la, en Ciudad Victoria, porque Ciudad Victoria es un corredor de universidades, para que se haga un clúster. Es un clúster, es una integración de muchas universidades, pero tenemos que cubrir la parte de humanidades, tenemos que cubrir la parte de nanotecnologías, es decir, de todas las ingenierías, y tenemos que cubrir la parte de la salud, es decir, todas las ramas que comprende la salud. ¿Dónde debe estar ese clúster? En una zona de 20 a 40 hectáreas, en Ciudad Victoria, con tecnología y todas las herramientas de primer mundo. Y nosotros, Tamaulipas, creamos nuestra propia necesidad de mano de obra, en el intelecto. Entonces, si hacemos eso, estaremos abarcando toda la demanda que hay en todas las ciudades. Entonces, así es el diseño, si ustedes pueden irse a otros países, a otras universidades. Por ejemplo, Texas, el concentrador universitario son tres ciudades. Es Austin, es Houston y es Dallas. Tienen una dispersión de universidades. Entonces, la gente ahí confluye, los universitarios. Lo mismo vamos a hacer en Tamaulipas. Y eso nos va a poner una relevancia de mayor competitividad. Porque recuerden que el ser humano compite. Por puesto, compite por trabajo. Entonces, eso nos pone en un relieve mucho mejor. Porque vamos a tener más conocimientos, más acceso, más rápido a las universidades. Y sí, pues ahí pueden ir. Entonces, tenemos que tener esa visión de un clúster, de un concentrador de universidades. ¿Pero es el proyecto de Victoria? No, no es Victoria. Miren, recuerden que Victoria es la capital. Y si lo ven por logística, van a confluir en la movilidad de la parte metropolitana que es tan pico. Pues la camina, el cadero y todas las ciudades que están alrededor. Acá te vas a la parte de Poniente, tú no vas a Arnante, vas a otras ciudades. No te vas a ir donde estamos nosotros. Pero nosotros también ya tenemos acceso al norte, por la frontera. Entonces, se nos daría esa alternativa. Se nos daría esa alternativa. Ayer estuvieron en las autoridades federales. Tuve la oportunidad de plantearles un proyecto o algo para Matamoros. ¿Cómo parte de continuidad? No, más con la secretaria seguí para que me recibiera en México para ver para el 2023 la cartera que tienen de programas, de presupuestados. Para ver qué podemos accesar para Matamoros. ¿Habría alguna reunida para Matamoros? No, voy a ir primero. Le solicití que me recibiera en México para platicar sobre este tema. A lo mejor has leído bien con este gobierno federal. Excelentemente bien, Matamoros. Estamos muy contentos porque hemos sabido llegar a las secretarías y secretarías para que nos apoyen. Y hemos accesado a recursos durante tres años, hasta el cuarto año. Y nos van a seguir apoyando. Revista Vertical Periodismo que va a fondo. Periodista